Muchísimas gracias, muy buenas tardes. La semana pasada vimos diversas noticias referidas a una supuesta pelea política entre el gobernador y el vice por un pedido de informes acerca de la publicidad oficial. Lo que yo creo que pasó desapercibido aquí es que, más allá de las cuestiones políticas, existe en la provincia de Buenos Aires una situación inédita donde la legislatura empieza a tomar injerencia en las cuestiones públicas y ejerce un cierto control sobre el Ejecutivo. Esto no debe ser visto como un peligro institucional, como una situación riesgosa, por el contrario, hace a la sanidad de las instituciones en la provincia de Buenos Aires, a la división de poderes, lo mismo que cuando la justicia ejerce un control sobre los poderes políticos. Así funcionan y así deberán funcionar las instituciones en todos los ámbitos. Estamos acostumbrados en la provincia de Buenos Aires al ejercicio de un poder monolítico donde el poder ejecutivo, precisamente, es quien lleva el ritmo de las políticas públicas y el poder legislativo y el poder judicial están, por decirlo en términos coloquiales, pintados. Ejercen un rol de acompañamiento. Creo que se dio una nueva etapa en la provincia de Buenos Aires donde los poderes realmente están ejerciendo controles recíprocos. Esto es lo que verdaderamente resulta valioso en este contexto. Pero además de eso, el punto que motivó el conflicto es el derecho a la información. El derecho a la información, nada menos que sobre la publicidad oficial. ¿Cómo se gastan estos recursos? El poder ejecutivo reaccionó de un modo desairado, diciendo que se ponen palos en la rueda por requerir información. También es uno de los principios básicos de nuestro sistema republicano la publicidad de los actos de gobierno. Todos los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo los funcionarios gastan los recursos, nuestros recursos. Y por eso creo que esta ofensa del gobernador de la provincia de Buenos Aires resulta al menos sospechosa. El que no quiere mostrar algo es porque tiene algo que ocultar. Todos sabemos que la corrupción se ejerce al influjo de un deficiente sistema alumbrado público. Por eso es necesario conocer cómo se gastan los recursos para poder controlarlos. Esto es un derecho esencial que además está hoy impuesto por la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción como una herramienta preventiva para evitar justamente este tipo de situaciones.